Isabel Aswan Prometo amarte para siempre todos los días de mi vida Sigue siendo humana Los Vultoris no damos segundas oportunidades ¿Por qué te resistes tanto a que me vuelva como tú? Conozco las consecuencias de la decisión que tomas Dentro de unas décadas todos a los que conoces habrán muerto No tendrías que cambiar por mí, Bella Estoy enamorado de ti y deseo que me elijas a mí en vez de a él Debes considerar la idea de que yo podría ser mejor para ella que tú Edward Nos ha encontrado Yo te protegeré, pase lo que pase No sabes en qué te estás metiendo Lucharé por ti hasta que tu corazón deje de latir Número a ti Número a ti